Y ahí está, y presentamos entonces La Sonrisa Vertical con Sol Arellano que nos trae todos los jueves música con perspectiva de género. Adelante Sol. Exactamente, hoy tenemos a una cantante que a mí me fascina, me conmueve hasta los huesos y su nombre es Chan Marshall. Suele contar que su mamá le daba cerveza en la mamadera cuando era bebé que viene de una larga línea genealógica de alcohólicos, suele contar este tipo de cosas en entrevistas delirantes, acostada en el suelo tomando tres botellas de vino tinto durante la charla, por ejemplo. Mi idea en realidad es con esta columna y no contarle la discografía, eso lo pueden encontrar en Wikipedia, yo voy contando de qué se tratan los personajes que elijo para esta columna porque mi búsqueda tiene que ver con las mujeres y cómo han desarrollado su carrera, por qué caminos, han buscado su sonido, sus letras. Entonces por eso les cuento por ahí algunas cositas que tienen que ver con las personalidades de las artistas. Excelente Sol, excelente la aclaración, buenísimo. Bueno, continúa. Muchos dicen que está trabajado este perfil de fama de artista loca, de bella frágil y desequilibrada. Ella dice que ojalá fuera tan astuta que le sale naturalmente. Nació en Georgia en 1972, durante toda su adolescencia se mudó de una ciudad del sur a otra del norte, vivió la mayoría de esos años entre las dos Carolinas, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Dejó la secundaria, ocupó una casa con varios heroínómanos, a los 19 se escapó hacia Nueva York. Jan Marshall en esa época ya era una chica loca, le decían loca, cerca de la muerte, romántica, perdida. Tanto es así que en los 90 su música se la llamaba Sadcore, por lo tristísima y lenta. Eran una especie de letanías, unas guitarras desgarradas, había mucho paisaje de desolación en sus letras. Una música que parece no salir de ninguna parte, pero que en realidad tiene sus orígenes en el folk, en el country, en los calores veraniegos del sur de Estados Unidos. Sí, guitarras electroacústicas, ¿no? La verdad que ese ritmo, ese sonido, ¿no? Y esa voz, ¿no? Esa voz crepuscular que denominaron. Al mismo tiempo que se hacía famosa por esta fragilidad, llevaba shows, hacía shows interrumpidos, sus canciones no las podía terminar, por el demasiado alcohol que alimentaba ese cuerpo, por sus problemas emocionales, por sus internaciones psiquiátricas, por sus episodios psicóticos, y una timidez patológica tenía. En ese momento particular de la heroína, de esta sonrisa vertical, la conoce un tal Steve Schill, el baterista de Sony Youth, quien es el que la descubre. A esta chica que cantaba como si todavía estuviera en la escalera de la puerta de su casa, con el rostro todo oculto, tras el pelo largo, llovido, se ocultaba la cara. En solo un día, Shelly le graba los dos primeros discos, y es rebautizada con el nombre de Cat Power. Los discos se llamaron Myra Lee, editado en el 95, y Dear Sheer en el 96, y ya sus shows daban que hablar, por supuesto. Increíble, lo que estamos escuchando es The Greatest. The Greatest es el mejor disco, el más reconocido. Impresionante, bueno, ahí estamos escuchando, vamos a dejar también nuestros recomendados en el canal de YouTube, para que ustedes también puedan escuchar. Sí, espero que puedan investigar aún más de ella. Aunque ella dice que no es que le tiene miedo al escenario, lo que ocurre es que ella está muy incómoda ahí arriba, dice, y que le embarga una mezcla de timidez, y intenta no equivocarse todo el tiempo. Entonces, por eso lleva estos shows medios raros, viste, por ahí los termina, por ahí no los termina, por ahí hace un show completamente distinto al que planteó. En los primeros años neoyorquinos, a veces se pasaba 15 minutos, por ejemplo, tocando dos cuerdas y gritaba, no, no, no. Le pedía al público, por favor, hágame juicio. O no podía pasar mucho tiempo sin estar afinando la guitarra, podía pasar muchas horas haciendo eso, por ejemplo. Su actitud no cambió tampoco cuando le llegó el primer contrato profesional con el sello Matador en 1997, cuando lanza What Would The Community Thing, el disco que la estableció en la escena musical indie, y que le asentó este sonido lento, donde su voz es tan hermosa y extrañamente opaca, y la denominaron esta chica de voz crepuscular. Por esa época se enamora de un tal Bill Callaghan de una banda llamada Smoke, y juntos se mudan al campo, a un pequeño pueblo llamado Prosperity. Después de algunos meses dichosos, Chan tiene una crisis, cuenta que veía espíritus maldados, no se sabe bien qué pasó, pero empezó a escribir su primer disco más conocido, uno de los primeros discos más conocidos de los años 90, que se llamó Moonpix, que terminaría siendo grabado en Australia con un tal Jim White y Mick Turner, que son cantantes y participantes de la banda Dirty Three. El disco fue considerado como rupturista, nació y fue fruto de este trance místico que tuvo Cack Power, y el disco contiene un clásico para toda una generación, que se llamó Metal Heart. Volvió a los Estados Unidos, empezó una gira eterna que según cuenta la terminó de volver loca, se me hizo normal tomar una botella de whisky por día, tomaba también Xanax para dormir, cada vez que llegaba al escenario dice estaba dada vuelta, por supuesto su novio la dejó, y reaparece en el 2000 con un disco de covers, esto va a ser una constante en los discos de Cack Power, un álbum conceptual que incluye las canciones que provienen de su educación sentimental, por ejemplo, Satisfaction de los Rolling Stones, vamos a escucharlo un pedacito, muy bien, Path of Victory de Dylan, en casi todos sus discos Cack Power incluye covers, y lo que hace con las canciones ajenas es realmente apropiárselas al extremo, abrazarlas de una forma tan personal que resultan casi irreconocibles las canciones. Después llegó You Are Free, la gran maravilla del 2003, y luego The Greatest, el famoso disco del 2006, donde empezó su reinvención. De las canciones de tristeza infinita pasó al blues de Memphis, al soul, se convirtió en una soul woman, súper expresiva, pero como no pudo hacer la gira de inmediato, ¿qué pasó? Tommy, otra vez la atacaron los espíritus. ¡Uh, no me digas! Sí, estaba buscando la muerte, dice ella, quería morirme, me encerré en un departamento en Miami, desconecté el teléfono, puse mal daivis, mirá qué linda forma de morir, y dejé de comer y de dormir. Cuando estás tan deprimida, dice, ya no estás deprimida, es que realmente te rendiste. Una amiga la saca de esta reclusión, la lleva a una guardia psiquiátrica, y allí le diagnostican, que tiene una depresión crónica, y bueno, empieza a recuperarse. Una vez que la diagnostican, bueno, ya empieza a tomar medicación, aunque no la excluye de que haya tenido episodios durante los años venideros, pero ya fue diagnosticada, digamos. Luego de tocar fondo, medicada y mucho mejor, entonces te decía que a Cat Power no le gusta que la traten como una chica delicada, de inestabilidad emocional, dice, no tengo dinero, ni vengo de una familia educada o amorosa, tomo por mi cuenta todas mis decisiones sola, sé cuidarme, y esta es la primera vez que dejé que alguien cuidara de mí. Estoy orgullosa de haber logrado vencer toda esa escuridad otra vez. Así que vuelve con un disco maravilloso que se llamó Jukebox, el segundo disco de cover de Cat Power, y el primero editado en Argentina, y lo trae con un show que, bueno, fue errático en Buenos Aires, lo dio este show, fue en el 2001. Sol, estoy viendo que es joven, ¿no? Es muy joven, tiene 46 años. Claro, mirá vos. Bueno, para este disco... Perdón, estamos viendo en nuestro canal de YouTube las imágenes que hemos seleccionado, que ha seleccionado Sol Arellano para la producción de esta columna de Cat Power, ¿no? Así que, bueno, ahí también pueden ver... Muy joven se la ve, ¿no? Muy joven y muy linda. Sí, muy linda. Bueno, para este disco, Jukebox vuelve a su pasión por el sol, aunque siguen sus amores eternos, que son el country. Este, por ejemplo, hace, como te decía, es de covers este disco. Hace, por ejemplo, Love Someone, de James Brown. Hace Woman Left Lonely, de Johnny Shoplin. Hace también Blue, de Johnny Mitchell. Es un discazo. Y también hace un disc... Un tema de Hank Williams, un country, este... Un songwriter, este... Country, muy viejo. Este... El tema se llamó Rambling Man, del autor original, pero ella le puso Rambling Woman. Mira vos. Y lo más particular de este disco es La Extraña Joya, que es la relectura de New York, New York, de Fran Sinatra. Ahora tienen que escuchar ese tema como lo hace ella. Es totalmente irreconocible y un temazo. Luego, toma seis años para editar Sun, su último... Su penúltimo álbum. En la foto de Tapa, Chan lleva su pelo corto. Tiene una expresión mística. Tipo Juana de Arco. Tiene el pelo rubio. Las canciones tienen muy poco dolor y locura. Este... Y lo que tienen es un acercamiento a... Un disco más alegre, si se quiere, ¿no? Es un disco dominado por los sintetizadores, por las máquinas de ritmo. Un pop electrónico otoñal, podríamos decir que es. Para este disco, este... Trabaja con... Con Judith Bauer, que es un John Spencer Blue Explosion. Wow. Y también de vuelta con Jim White, de los Dirty Trees. Sí. En la canción Manhattan recibe influencias del feminismo y Brian Eno. Y en Sun se envuelve en etéreos sintetizadores, como te decía. Invita a bailar, a puro group y alguna que otra guitarra. Es muy diferente, dice ella, todo lo que hice anteriormente, porque a los 40 años, finalmente, tengo ganas de cumplir 49, tengo ganas de cumplir 55, tengo ganas de cumplir 68. Dice, quiero dejar de sobrevivir. Así que hace un disco absolutamente luminoso. Este... Ya la encuentra más asentada. Y este año que pasó, el 2018, sacó su último disco. Con este vamos a despedir la columna. Se llama Wanderer. Sí, acá estamos viendo. Muy bien. Llega seis años después de la anterior. Y la vuelve a sintonizar en una sucesión de canciones guiadas por el piano, por la guitarra, y sobre todo por esta voz. Qué buena. Bueno, ahí estamos viendo una colaboración que tiene con Lana del Rey, en una de las canciones. Con Lana del Rey, que se autodenomina la más fan de Cat Power, así que hacen este tema que se llama Woman. Sí. También hacen un tema que se llama In Your Face, dedicado a Donald Trump. Ajá, mira vos. Lo tratan así del típico, estereotípico macho norteamericano. También hacen una canción que se llama Horizon, una suerte de oda a la familia con autotune. Ajá. También hacen Black, que narra una relación abusiva y violenta. Después hace un tema que se llama Me Voy, que es una despedida guiada por una guitarra española. Mirá vos, sí, acá está. Y Robin Hood quería... Es una producción del año 2018, ¿no? De Cat Power. Del 2018 se llama Wanderer, que quiere decir algo así como vagabundo o nómada. Y la joyita del disco podríamos decir que es Stey, que es un cover de Rihanna. Ajá. Este, que Cat Power solía cantar en los karaoke hasta que un amigo le dice, lo tenés que grabar. Y hace esta reversión del tema de Rihanna al piano, que es como un ruego, como una letanía totalmente hermoso. Qué lindo, Sol, qué lindo lo que nos trajiste hoy, ¿eh? Lo que dejás para esta columna. La verdad que una artista muy melódica se le escucha, ¿no? Muy melódica. Les recomiendo si les gusta ver en vivo. Este, un recital que dio hace muchos años para la televisión francesa. Cuando tenía, la acompañó un bandón realmente. Y ahí la van a poder ver brillar a ella porque realmente estaba en un buen momento. Así que, bueno, los voy a dejar con la última canción de Cat Power de este último disco. El concepto del disco es la experiencia humana, dice ella. Es un viaje interior a cada uno de nosotros. Es más duro de lo que padece. Está relacionado con la contemplación, con el desarrollo personal, con el proceso de encontrar algo que te maraville, va a decir ella. Así que, bueno, nos vamos un poquito lastimados con esta melancólica mujer, pero también felices de escuchar esta música maravillosa y esta voz absolutamente crepuscular. Qué lindo, para cualquier momento del día, te diría, ¿eh? Para cualquier momento del día es una voz muy amena. Bueno, ¿cómo se llama la canción que vamos a despedir? ¿Con lo que vamos a escuchar para el final, Sol? Vamos a escuchar, está ahí el cover de Rihanna al piano. Bueno, perfecto. Nosotros cerramos aquí nuestro canal de YouTube.